Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de MikeDJ. Hoy vamos a montar y hacer una pequeña review del set de LEGO número 76945. Este set de LEGO es el más barato de Jurassic World Dominion y cuesta 19,99€. Además, es un set muy asequible porque viene la figura del Atrociraptor Ghost, viene también Owen, Ryan Delacour, y dos pequeños velociraptores que emulan esa batalla que hemos visto dentro de las imágenes de Empire de Jurassic World Dominion. Además que podremos hacerlos luchar. Es un set de inicio bastante barato y bastante divertido, además que se monta muy rápido. Vamos a ver el montaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Básicamente el set está basado en esta escena con el brazo robótico y un pequeño alosaurio que aquí nos han metido en las dos crías de raptor Pero el lugar es el mismo, aparte que veremos al Atrociraptor Ghost que saldrá por donde estamos viendo en esta especie de arco, imagino que estará en alguna caja, saldrá por ahí y aparecerá por el arco, o sea que este set sí que va a estar basado en una escena de la película y ahora vamos a ver algunos detallitos más. La verdad que el set muy grande no es, pero está bastante bien por el precio que tiene, y os lleváis dos figuritas de Lego oficiales de la película, os lleváis a Ghost y os lleváis los dos pequeños raptores que emulan al Baryonyx y al Alosaurio, aquí podéis ver la comparación con Blue de Jurassic World para que veáis que el tamaño se ha ajustado bastante. Y aquí podéis hacer luchar, de esta manera, moviendo el engranaje a los dos dinosaurios pequeñitos que vienen incluidos en el set y que están basados en la foto que hemos visto antes que subió la revista Empire. Y en esta imagen podéis ver los tamaños que tienen ambos dinosaurios, en este caso veis el tamaño que tiene a la derecha Blue, el primer diseño de Blue que fue para los sets de Lego de Jurassic World en el centro de Owen con la moto y a la izquierda el Atrociraptor Ghost que bajo mi punto de vista tiene un tamaño más que correcto. Y aquí tenéis una fotografía del set montado sin ser foto de estudio ni nada, esto está puesto encima de mi mesa y podéis ver el tamaño que tiene el set y sobre todo podéis ver que calidad, precio, es un muy buen set porque son 19,99, os lleváis tres dinosaurios, dos deños pequeñitos y os lleváis a Ryan Delacour y os lleváis a la figura de Owen de Jurassic World Dominion. Este set para mí, recomendadísimo y si os gusta este tipo de reviews y de montajes, el próximo set si este vídeo gusta y si llega a muchos likes que vamos a montar va a ser el T-Rex Breakout de Jurassic Park. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego!